Sé que vamos a remover ahora algo... ...que sé que tiene superado... ...pero... ...entrar ahí dentro... ...es difícil... ...fue una... ...un sábado de la noche, la madrugada del sábado al domingo... ...a las seis y media de la mañana... ...a 20 metros del portal de mi casa... ...cuando yo salía de una noche de salir con mis amigos... ...estaba justo a punto de amanecer... ...esto que dices, bueno pues como ya está medio amaneciendo... ...me voy a casa... ...y no... ...voy tranquila... ...pero de repente... ...a 20 metros ya con la mano en el bolsillo para sacar las llaves... ...noto que me agarra alguien por detrás... ...en el primer momento dices... ...alguno a mi cuadrilla haciendo el bobo que... ...que me ha seguido, ¿no?... ...y de repente ya... ...a raíz de ahí... ...yo sé que cierro los ojos... ...y... ...pues eso... ...no, al final pasa lo que pasa... ...intentas que... ...que pase lo antes posible... ...que acabe todo esto... ...cierra los ojos fuerte... ...y me quedo... ...hecha a bola... ...enfrente del portal de casa de mis padres... ...lo primero que dije cuando yo subí a casa de mis padres... ...los llamé al timbre... ...los desperté y dije... ...papá, mamá, me han violado... ...y lo dije así... ...fue la primera vez que dije esa palabra... ...y no la volví a repetir hasta que mi psicóloga me obligó... ...no, me atrevía a repetir esa palabra... ...y hoy contármela a mí... ...que soy un absoluto desconocido... ...yo no lo llegué a ocultar en ningún momento... ...porque creo que es que iba a ser mucho más doloroso para mí... ...no lo he tapado porque... ...es esa necesidad de que se sepa que las cosas pasan... ...y a mí, una chica que tenía 23 años... ...acababa la carrera... ...estaba empezando a trabajar... ...y de repente... ...un día de la noche a la mañana te pasa esto... ...y dices... ...¿qué cojones hago con mi vida ahora? ¿Qué tipo de secuelas quedan o cómo? Pues mira, yo los primeros dos meses estaba negación... ...era la negación, ¿no? No, esto no me ha pasado a mí... ...yo por qué tengo que estar de baja... ...sin trabajar, si no tengo nada, ¿no? Esto no me ha pasado a mí... ...la gente alrededor diciéndote... ...pero estás bien... ...y pues qué voy a hacer, me voy a esconder... ...no voy a salir a la calle... ...luego ya era la rabia... ...una mala hostia, una ira, un... ...el decir... ...recuerdo que me fui al monte... ...una vez con mis amigas... ...que yo estaba ya frustrada... ...me fui al monte... ...me llevaron cuatro amigas... ...y me puse a gritar... ...solo quería gritar y gritarle a él... ...y hijo de puta, no sabías a quién... ...pero chillar, gritar... ...y eso fue, pues bueno... ...la fase más dura, ¿no? ...el reconocer... ...me ha pasado esto... ...porque a mí... ...eh... ...que he hecho yo para merecer esto... ...pero una vez que caes... ...no te queda más que seguir... ...porque tenía 23 años... ...entonces... ...perdón, eh... ...no te queda... ...y una vez que ya estás... ...has tocado fondo y estás en la mierda... ...dices, venga, ya... ...hasta aquí... ...o sea, para arriba, para adelante... ...diez años después... ...puedo decir que se pasa... ...que se supera... ...que es jodido... ...que es una putada... ...pero que... ...se sale para adelante... ...¿qué sabes de tu agresor? ...pues yo en mi caso... ...eh... ...estuve... ...mi proceso judicial duró un año y medio... ...pero durante el primer año... ...detuvieron a uno... ...que luego no había pruebas suficientes... ...y entonces... ...eh... ...lo... ...lo soltaron... ...ahí ya fue cuando me dio un gran bajón... ...cuando me enteré que lo habían soltado... ...y luego ya el siguiente varapalo... ...fue cuando la... ...fiscalía decidió retirar la... ...la acusación... ...no era él... ...porque supuestamente... ...o no era él... ...ellos decían que... ...se basaban en el indubio pro reo... ...es que... ...está mejor un... ...un delincuente en la calle... ...que un inocente en prisión... ...pero tú tienes la cara de esa persona... ...yo tengo una cara... ...eh... ...y a mí no se me ha ido nunca... ...de hecho yo hice un retrato robot... ...con la policía... ...porque yo tengo una cara... ...yo no la había visto en ningún sitio... ...pero... ...yo sé que en el momento... ...no le llegué a ver... ...fue un... ...un asalto por detrás... ...y yo recuerdo cerrar los ojos... ...y decir que pase ya... ...por favor y vete... ¿Has pasado por ese sitio más veces? He vivido ahí... ...luego me marché... ...pero estuve viviendo ahí... ...no podía dejar que... ...mira... ...hay una frase... ...que yo siempre digo... ...y es que... ...yo a él le permito que me... ...haga el daño que yo quiera... ...o sea a mí ya me has hecho un daño... ...en un momento dado ¿no? ...pero... ...pero ya hasta aquí... ...o sea más no... ...esto lo puedo controlar yo... ...porque ni esa persona tenía nada contra mí... ...o sea no es que digas... ...me había focalizado... ...me había mandado mensajes... ...no... ...pasé en el momento que no tenía que pasar... ...y ya está... ...¿no has tenido esa manía persecutoria de... ...creo que es? ...me pegó un tiempo... ...que con toda la gente que tenía algo parecido... ...a esa persona... ...y si es... ...y si es... ...y vas por la calle sola... ...y si es... ...o por ejemplo... ...yo ir por la calle y alguien detrás... ...todavía me sigue costando... ...y yo creo que es algo que me quedará toda la vida... ...es una herida en el alma... ...Iñaki... ...es la mayor humillación... ...que le pueden hacer a una persona... ...tu sexo es algo tuyo... ...y no te lo tienen por qué robar... ...entonces... ...es... ...yo quiero explicar que es... ...es una humillación... ...y que eso no te lo cura... ...un médico ni una pastilla... ...esos son años de terapia... ...en qué momento estamos... ...en el ocio... ...con esto de las agresiones... ...porque tengo una ligera sensación... ...de que cada vez somos más violentos... ...yo también creo que sí... ...yo también creo que sí... ...y creo que además... ...es la violencia más bestia... ...¿no? O sea, hasta qué punto... ...hasta qué nivel de violencia... ...hemos alcanzado... ...ahora en este... ...en estos tiempos... ...y encima... ...ya no es que ya sea... ...el mayor lado de violencia... ...sino es que encima lograban... ...y se jactan de ello... ...o sea, que es que ya... ...hasta dónde... ...que es lo siguiente...